Nuria Diosdado, la gran figura de la natación artística mexicana, consiguió su segunda presea dorada de esa justa al obtener el oro. Ahora en la modalidad de solo libre, la mexicana se impuso con facilidad al contabilizar 161.2500 puntos, dejando con la plata a Kaira Juever de Aruba y el bronce a Mónica Arango de Colombia. Todavía Nuria va por otro par de medallas más en estos juegos. Gracias por ver el video.